Bienvenidos de Béisbol con Todos, nos encontramos desde el terreno de juego y a mi lado se encuentra Luis Marte, del equipo de Cardenales de Lara. Luis, bienvenido a Béisbol con Todos, gracias por tu tiempo. Y bueno, háblanos de tu experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, es tu primera campaña con el equipo de Cardenales, llegas ya para reforzarlos en esta post-temporada. Bueno, primeramente darle gracias a Dios a ustedes por permitirme ese espacio. No, realmente, fue como le dije, darle las gracias a la directiva que confiaron en mi talento y yo vine aquí a aportar ese granito de arena que hace falta para ganar y acabar el segundo campeonato. Luis, vienes de tu país, una Liga del gran nivel como la de República Dominicana y vienes aquí a Venezuela, tu primera experiencia tal como hemos dicho. ¿Cómo has visto estas primeras de cambio en estos días con el equipo de Cardenales? No, realmente la Liga de aquí también es súper buena y más en enero, como dicen, porque en invierno todos los play-offs son buenos y realmente me he llevado a una experiencia inolvidable. La Liga tiene mucha competencia y lo que hay que seguir jugando fuerte, a ver si con el favor de Dios nos llevamos esta serie y el campeonato. ¿Qué es lo que en realidad es tu principal arma en tu fisionomía de béisbolista, ofensiva, defensiva? Te hemos visto que has bateado muy bien, con gran fogosidad ahí en el terreno. Bueno, eso fue Dios que me dio esta bendición. Yo, como dije, salgo toda la noche a dar el 100%, a hacer las cosas bien, si me salen, darle gracias a Dios, si no, también gracias a Dios. Y al otro día me he enfocado y corregir esos pequeños errores que eso pasa en el juego. Luis, ¿tenías alguna referencia de la Liga Venezolana de Béisbol? Sí, me dijeron que es súper buena. Realmente, desde chiquito tenía esa ansia de venir aquí a jugar en este béisbol. Me han dicho que es de calidad y más en enero, como te dije ahorita, temprano, que se pone muy intensa. Los fanáticos de ambos equipos siempre están ahí, ahí, ahí en el juego hasta el último año. Nunca se quitan. Luis, ya tus proyectos luego de finalizar la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ¿alguna organización en los Estados Unidos? Sí, 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 gracias a Dios. Ahora me invito a toda gente libre, pero con el favor de Dios en estos días, después de la serie de Valencia, con el favor de Dios firmaré con un equipo y seguí mi carrera trabajando fuerte y llegué a la Grande Liga, que esas son las metas de cada uno de los peloteros. ¿Hay nombre de ese equipo? No, no puedo decir nombre. Ahora me invito al barrio. No puedo decir nombre porque se digo nombre, después fuimos con otro y quedo en la fea, como dicen. Así es. Bueno, Luis, darte las gracias por estos minutos en el programa de Béisbol con Todo. Y bueno, despídete de esa fanaticada del equipo de Cardenales. Ya unos días y tienes esa fanaticada metida en el bolsillo ya. No, no, que realmente se necesita, que nosotros tenemos un buen equipo y el equipo es competitivo a lo que he visto y que nos den ese apoyo que necesitamos, que yo sé que yo confío en mi equipo, que nosotros vamos a llegar a las finales en esta temporada y les vamos a dar ese segundo campeonato a Lara aquí, como ellos lo quieren. Amigos de Béisbol con Todo, conversamos con Luis Marte en nuestro espacio de Béisbol con Todo.